La hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, dio a conocer que rompió todo el lazo que existía con su abuela, Doña Rosa Saavedra, su tío Juan Rivera y otros familiares, ya que no tiene una lealtad incondicional con ellos. Con sus propias palabras, en este episodio Chiquis mencionó Decidí el año pasado que ya no voy a dejar de tratar de mantener relaciones solo porque nos corre la misma sangre por las venas. Si no se está esforzando tanto como yo, tengo que decirle adiós. Chiquis dio a conocer también que a pesar de decirle adiós a estas personas, no quiere decir que de plano deje de quererlos o sentir algo de empatía con ellos. Chiquis afirmó que a todas estas personas les sigue deseando lo mejor, pero que precisamente por su bienestar mental, ella se tiene que alejar o alejarlos a ellos. La hija mayor de la conocida cantante Jenny Rivera, dio a conocer que se alejó de su tío Juan, de su tía Rosy y de su abuela Doña Rosa Saavedra, a raíz de varios desacuerdos que tenían con el manejo de las finanzas. De la empresa Jenny Rivera Enterprises, Chiquis platica que muchas veces las personas mayores esperan a que los menores se sienten, escuchen y se callen. Sobre esto Chiquis Rivera comentó, Todos, especialmente los latinos, fuimos criados para ser leales a nuestra familia pase lo que pase. Se nos enseña que tenemos que estar quietos, escuchemos y no expresemos nuestras opiniones. Pero yo ya no soy una niña y tú debes de poder escucharme y tratar de entenderme. Precisamente el distanciamiento que existe entre Doña Rosa Saavedra, Juan Rivera y Chiquis es particularmente fuerte. La madre de la conocida diva de la banda, la crió cuando Chiquis era tan solo una niña por un buen tiempo. Además, su tío Juan fue el único integrante de su familia, que apoyó a Chiquis cuando Jenny Rivera pensó que Chiquis había tenido una aventura con su entonces esposo Esteban Loaiza. En muchísimas ocasiones Chiquis ha mencionado que está demasiado agradecida con su abuela y con su tío, por lo que hicieron por ella en ese momento. Pero aún así, no tiene por qué estar agradeciéndoles toda la vida, solamente porque la ayudaron. Sobre esto Chiquis agregó, Es importante ser leal con las personas, es bueno ser leal con alguien y creo que eso es tener una característica hermosa. Con lo que no estoy de acuerdo es con ser leal, pase lo que pase. Esto es cuando la única opción que tienes es ser leal, incluso cuando tú sabes que ciertas cosas están siendo hechas de manera incorrecta o en contra de tus valores. Para casi finalizar, Chiquis comentó que ella se siente bastante bien, estando alejada de su familia, que quizá esto pueda ser durante un tiempo o por el resto de su vida, pero que sí o sí ella tenía que alejarse de ciertas personas para poder ser feliz ella. Al parecer, incluso la estaban enfermando. Así que Chiquis llegó al punto, en el que rompió el silencio, se soltó a hablar y a justificar sus propias opiniones. Esto fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.